¡Suscríbete al canal! ¿Por qué necesitas saber a dónde ir, güey? ¿Dónde está tu sentido de vagabondes, güey? ¿Por qué crees que es un Hyper Light Drifter? ¿Por qué no sabe ni qué pedo, güey? No sabe a dónde ir, güey, solo va a... ¡Ahhh! Se puso la tonka bajada. Vamos para allá, vamos para allá, no hay nada acá, no hay nada acá. Calabozo. Calabozo. Es cierto, venimos con un calabozo, de hecho. Es que hay muchos calabozos. No limites tu... ¡Ay, güey! ¡No los vi! ¡Ya valiste! ¡Oh, scheiße! ¿Tienes vida? Sí. Corre. Corre hacia abajo. No los vi, güey. Ay, ya van a fumarse. ¡Uy, güey! ¡Uf! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bueno, está bueno! ¡Oh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡El Noobies! ¡El Noobies! ¡Sígueme! ¡Seguidme! ¡Follow me! ¡Seguidme los que estén interesados! ¿Polo? ¿Qué pedo con los pandas? Sí, son como... ¿Son como pandas o como...? Están bien feos los pandas. Una especie de gatillo. ¡Uy! ¡Ah, shit, enemigos! ¡Ah, no! ¡Este güey pateando! ¡No, es nuestro amigo! ¡Este güey pateando cules! ¡Nuestro cuate! ¡Este güey seguro va a ser un jefe! ¡No, es nuestro Brody! ¿No? ¿Qué quieres? ¡Nuestro Brody! ¿Qué nos dices ahora? ¡Aquí hay! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No, manches! ¡Se nos pasaron! ¡Ya! ¿Estás tomando? ¡Se está muriendo! ¡Ah, shit! ¡Algo nos está faltando a todos! Igual que tú. ¡Ah! ¡Y está el jefe! Aquí no puedo entrar. ¿Qué es eso? No tengo idea. Pues creo que este sí. Lo que haya sido. Creo que este es el límite. Mientras no tengamos el resto. No, ¿por qué no vas tú por ellos, güey? No, ese güey se encargó de buscarlos. Y los dejó ahí, güey. Ah, güey. Nada más fue. Sí. Dijo, aquí está. Sí. Voy a ver qué pepino quiere ir por ellos. Y ya, güey. Sí, tú llegas y le hicieron. No, pues guau. Tú llegas y le hicieron. Oye, ¿qué pedo con tus caras? No, pues guau. Ah, pues no puedo transportarlo. Sí. Pero ¿a dónde me comen? Ah, sí están luego luego aquí, güey. Ah, pero necesitas tres para pasar. Sí, necesitas tres para entrar aquí, güey. Hijo, güey. Es una ciudad. Vamos de primer game, güey. Vamos de primer game. Pero primero hay que sacar estos dos. Ya se me estorbita el walkthrough. ¿El walkthrough? El walkthrough. No. Yo juego con la gente mala. No con la que es buena. Yo polio con la gente que es mala. Ah, puchón. Se estaban asustados esos pájoles. Vamos para arriba ahora. Ah, mira, arriba no había nada. Se arribará luego lo... Baja. Baja. Vamos. Y dime, ¿cómo te ha parecido el juego hasta esta altura? O sea, ¿le doy una calificación o te digo lo que pongo? No, se está cayendo el framework, ¿no? No puedes calificarlo más a cada uno de los juegos. Ah, ¿puedo calificarlo de una vez? Claramente sería un movimiento muy pepino de tu parte. ¿Tú crees? Sí. ¿Tú crees? Sí. ¿Tú crees? Sí. ¡Órale, comas! Adiós. Ah, es muy bien. Claramente sería exageradamente pepino de tu parte. Calificar a un juego antes de acabar. Adiós. ¿Qué? No me está detectando la plataforma de la derecha, güey. ¿La de la izquierda, sí? Debiste haber muerto. Pero no, no morí, güey. Debiste haber muerto. Ah, estas no las puedo construir, va. Adiós. Mira. 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 Uy. Pagraditos. Ahí sí es. Te dije vida. ¿Para qué? Si no tenía sentido usar la vida, güey. Sí tenía. Sí, pero no tenía sentido usarla, pepino. Ahora que ya sé que hay torres aquí, güey. Ya puedo moverme mejor, güey. ¿Te ves, mamá? Por eso, por eso te falta, güey. Te falta... Cállate. Te acumen para esto de los videojuegos. Cállate. Cállate. Te quedas preparado. Bueno, güey, pero... ¿Qué pasa, güey? No pasa nada. Ahí ché tu peo. ¿Cómo pasa, mamá? Ahí sí ché tu peo. Ajá, ya hay un switch. Sáquense, güey. Efectivo. No sé. Ahí abajo, lo de abajo. ¿Qué es, hell? ¿Dónde te diste de ver muerto? No, güey. ¿Qué me ha parecido Hyper... ¿Qué se llama? Sí. ¿Qué? ¿Qué abrí? Lo de acá, lo de acá. Y tal vez una cajita en la esquina. En la esquina de abajo. ¿Cuál esquina de abajo? No, ¿por qué? Baja, baja, baja. En la esquina. ¿Qué? ¿No hay nada? No, güey, no. Me hiciste perder un cachito de vida. Igual y sí. Para no perder la costumbre, Omar arruina mi gameplay. Mi gameplay flawless. Speedrun. Súper cabrón. Uy, esto está bueno. No, se activa. Una es... ¡Aaah! Uy, se tóca. Actívala y luego ya regresas. No, activala. ¿Cómo? Avanzas y avanzas. No, es que no llego, güey. No, así no. No llego. O sea, tienes que llegar acá para luego hacer... ¿Por eso? Pero de entrada aquí hay una caja, eh. O sea, en la esquina de ahí está una caja. Tengo que aticarle ahí, Lolo. Aquí. No, es que... Primero avanza. No llego suficiente. Y luego ya... Primero avanza. Voy a avanzar primero. Primero avanza si a la mitad corres. Exacto. ¡Eh! ¡Ay, me inventes! No sabía. Ay, ni sujeo. Si llegas, ¿no? ¡Aaah! ¡Coclock! ¿No te concluyó? No, no, no llego. Diagonal. Ahí está. ¿Me aviste? ¿Me aviste? Chinga. Paso de geometría analítica con excelentes calificaciones. Geometría analítica. Es una materia de... ¡Chao! Qué bonito caminito. Ah, quiero destruir todos estos. Parece que no hay nada. No hay nada en esto. No tiene sentido que lo destruya. Esas arañas me fastidia. Sí, están castrositas, güey. Pero ya que les agarras el pedacles... Son bastante sencillitas. Tienen barba. Están viejas. Ol. Ol también. ¡Ay, no! Overkill. Pero bueno, me he llevado a eso. ¿Qué me apareció hasta ahora? ¡Ay, chet! Bien, güey. Tiro el vernier. Casi lo tiro. ¿Quién es vernier? Es vernier. Es con R. Ah, lo puedes pronunciar mamón si quieres. Y no puedo entrar aquí. No, por abajo. ¿Y abajo dónde voy? No, a la derecha. A la derecha. A la derecha. ¿Al este? Abajo. Entonces, arriba. No, pues sí, si no, va. Pues sí, va. Eres un genio, man. Oye. ¿Cómo le haces, eh? Nada más. Digo lo que pienso. Uy, uy. No, espérame. Pienso lo que es. Vengan para acá. Aquí los peleo, aquí los peleo. ¡Ay, vida! ¡Vida! ¡Vida! Eso. ¿Qué son? Ah, son... ¡Sniper! Soldados, ¿verdad? Hola. Ah, ¿qué me está pegando? Los cultivadores. Chinga tu madre. Y de nuevo. Ah. ¿Qué? Un Twitch. Y una cajita. Un Twitch. ¿Pero cómo llego, güey? Switcheru. No llego, güey. ¿No llegas por abajo? ¿Por esa parte de ahí? Ay, mira, aquí hay una parada. ¡Ahora sí, también! ¡No! No, no llego por acá. No. No es bien. ¡Ay, yo quiero llegar a mí! No, no sé cómo llegas. Mátalos primero. Se dice fácil, güey. Fue fácil para mí. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Son otros tres. No, pues ya valiste. Sí, no me alcanzan ni las balas. Aunque hubiera querido. ¡Vámonos! Que hay acá arriba. Creo que aquí es progreso. Aquí abajo no hay nada. Aquí abajo no hay nada. Estamos perdidísimos. Está muy cerdo este escenario. Está enorme. Sí, sí, está muy enorme. Está enorme. El otro todavía... ¡Ay, tus amigos! Se veía pequeño en el fucking mapa, güey. Tus amigos, Paps. Es el que te dispara, exacto. Es el que se la peló, güey. Es el que se se va. ¿El Twitch? Es el que les es el del SDS, ¿no? ¡Oh, mi mierda! Vámonos. Ahí se me está cayendo tantito el framerate. Se ve, se ve. ¡Un tantis! Nada más un tantis, ¿verdad? ¡Las cajas, las cajas! ¡Corre! ¡Voy! ¡Eh, qué... ¿Y hay algo? ¿Qué hay algo? ¿Qué hay algo? Nada. Deberíamos... Deberíamos hacer un bongo. ¿De qué, Omarcito? De camisetas mojadas. Casual, güey. Ya de ya, güey. Ya, sí. Aquí, en caliente, ya. Es que es un chingo de calor. Bueno, aquí... ¿No hay nada? No hay nada, güey. ¿Ni siquiera das vuelta en la izquierda? ¡Ah, si hay algo! No, sí, si hay algo, pero no puedo llegar por allá, güey. Tal vez. Tal vez. Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez. Tus amigas de las cajas. Tus amigas. ¡Ah! ¡Overkill! ¡Ah, no! ¡Overkill! ¡Ah, güey! Es tan sencillo, güey. ¡Híjole! Cuánto único que no. Aquí no hay nada. No había nada. Aquí hay un bastardín. ¡Muérase! ¡Ah, pues qué tan grande está! ¡Ah! 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 ¿Eso te cura? ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué te hace creer que te curan, güey? Porque tienen una... No, es cierto. No, son las torres, güey. ¡Comper, eh! ¡Comper! Ah, ya activé algo, ¿no? La desactivaste, la desactivaste, la desactivaste. ¡Hijo de tu madre! ¡La desactivé! ¡Esta madre! ¡Ah! ¡Eso no está padre! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Es un hombre insecto! ¿En el de la izquierda? ¡Un hombre insecto! ¡No, pues guau, eh! ¡Guau! ¡Ah! ¡Se activaste las torres! ¡Ah! ¡Voy por todo! Primero voy por todo. ¿Lo podría empujar, güey? ¿A quién? ¿Al hombre insecto? No creo. No, es güey, no. No, porque me van a obligar a atacarlos. No sé avanzar. ¿Tendrá algo útil el hombre insecto? Te van a dar una cosita amarilla. Ven a mí. ¡Ay! Ya murió. Ah, güey. Ahora sí. ¿Ya viste? Sí. Otra cosita amarilla con los otros. Vengan para acá. No los voy a pelear en el abismo. Ah, si quieren que los peleó solo, pues a gusto. ¡Ah, mi Dios! ¡Ah, sus ojitos! ¿Tampoco se caen sus ojitos? Sí, eso más. Parece el globo. Ven acá. Ya, dale. Uy. Uno de vida. ¿Cómo se debe? One of killed. Acuérdate. No quiero morir. Tú no vas a morir, güey. No quiero morir. Yo sé que estás jugando, güey. ¡Quiero morir! No, por favor. Ya avanzamos demasiado. Y sí, estamos bien fucking adentro del dungeon. No, chingues, güey. ¿Cuándo acabamos? A ver, pon el mapa. No, el mapa. ¿Dónde empezamos? ¿Dónde empezamos? Es una excelente pregunta. Fíjate que no tengo idea, eh. Fíjate que no te vengo manejando lo que viene diciendo saber dónde fucks estamos. Verde. Pero, ¿sabes cuándo lo llegaremos? El próximo episodio, no manches. No, no creo. La neta que sea el próximo episodio. Va a ser más adelante, espero. Verde. Sí, porque... Pero avanzaremos en Savage. Vamos avanzando poco a poco por si está en... Enorme. Sí, that's what she said. Enorme, grosso. Enorme, grosso. Enorme. Baboso. Pulgar. No, no. Asqueroso. Pedazo. Sabroso. Nos vemos. Bye.